Un tema muy importante a tratar y bueno, pues está con nosotros nuestra experta terapeuta en biomagnetismo, Tere Hernández. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Acelia, aquí andamos con ustedes. Gracias a Dios estamos aquí como todos los lunes, dándoles la oportunidad de darles unos tips para poder seguir ahí dándonos la salud mejor. La salud y sobre todo en este tema de biomagnetismo 100% natural. Claro que sí, ya sabes, es sin efectos secundarios, de hecho así se llama la terapia esta y espero que les guste y que les ayude lo que vamos a ver ahora. Muy bien, Tere, pues ¿cómo va a ayudar el biomagnetismo a la osteoporosis? Claro que sí. Mira, la osteoporosis ya ves que es un padecimiento óseo, el cual nos hace que se nos desmineralice o que los huesos pierdan el calcio. Entonces se hace poroso el hueso y empezamos a ver las fracturas, empezamos a ver el dolor en articulaciones, en huesos y este padecimiento lo tiene por lo regular las personas mayores de 45, 50 años o que están en su periodo de premenopausia y menopausia. Muy bien, entonces en este caso con los imanes tú nos vas a enseñar, ¿verdad? Claro. ¿Dónde los vamos a colocar y el tiempo? Claro que sí. Mira, vamos a empezar, vamos a poner ahorita aquí en la glándula hipófisis, vamos a poner aquí doble polaridad. ¿Esto para qué? Porque como esta enfermedad se nos desarrolla, te digo, después de lo que es la menopausia, vamos perdiendo hormonas y con este par de imanes lo que vamos a hacer es vamos a empezar a reponer las hormonas que está perdida con la menopausia. Perfecto. Igual, aquí vamos a poner, vamos a poner aquí el imán en negro y aquí también vamos a poner el imán en rojo. Esto lo vamos a hacer porque aquí tenemos lo que es la paratiroides y ahí es donde se nos nivela los niveles de calcio. Ahí, si nosotros tenemos esa glándula al 100%, obviamente no vamos a estar perdiendo calcio, al contrario, vamos a estar fortaleciendo huesos y no lo vamos a hacer más fuertes. Perfecto. Y por último, vamos a poner aquí en cabeza de fémur, vamos a poner el imán en negro, aquí vamos a poner el imán en rojo y esto es porque es donde casi siempre empieza por ahí la desmineralización de los huesos aquí en cabeza de fémur. Entonces, lo que vamos a hacer es poner 15, 20 minutos para que podamos salir adelante sobre la osteoporosis y aparte, bueno, pues una alimentación balanceada, el tomar más leche, el consumir vitamina K que viene siendo en vegetales verdes, vitamina D para fijar el calcio también para que podamos salir adelante de esta patología. Perfecto, pues muchísimas gracias Tere por esta información tan importante, te podemos contactar, seguir en tus redes sociales y para nuestro público, recuerden que esta sección puede ver la repetición en YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí Tere, nos vamos a ir al otro lado del estudio con César, adelante. Gracias Naye, con esto.